Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kaufman y os traigo una nueva entrega, una nueva versión de Entre las Palmas de Emsley. En este caso vamos a andar sobre el terreno un poco pantanoso porque es una versión de Hélder Guimaraes que no está publicada y que nos fue descrita o nos fue explicada tras una actuación que hizo en Grada Mágica hace unos años. Ya sabéis que el material de Hélder suele estar bastante reservado, suele tener muy pocos permisos para poder hacerse, mucho menos explicarse por supuesto, prácticamente haciendo una pequeña broma casi compras el libro o las notas y casi tampoco tienes derecho ni a leerlas, ¿no? Bueno, un pequeño chascarrillo. En este caso como no vamos ni a ejecutarla ni a explicarla sino que vamos a hablar de la vida externa pues supongo que estamos limpios de cualquier pecado. Bueno, el caso es que, ponemos en contexto, ¿no? Grada Mágica, un anfiteatro para magia de cerca, unas 39 butacas, puesto así como inclinado, se ve perfectamente todo lo que es el escenario y pues está en este caso Hélder haciendo cartomagia de salón con un taburete, una copa y saca de un sobre, si no mal recuerdo, tres cartas de distinto dorso de la baraja que está empleando. Son tres predicciones y de la baraja que usa se eligen tres cartas. Entonces el espectador dice alto, se elige una, se elige otra y este último espectador no solo la mira sino que le pide que la firma y se pierde por la baraja y estas dos igual. Se mezcla y ahora recurre a la copa. Bueno, la primera elección libremente elegida de entre todas las cartas para rastrear un punto sería increíble que la primera posición encajase con tu carta. ¿Cuál era tu carta? Seis de picas, como esta. Y aquí está el seis de picas. Muy bien. Lo dejamos aquí. Vamos con la segunda carta. ¿Cuál era la tuya? En este caso el as de tréboles, no te lo vas a creer, pero justamente aquí tengo predicha el as de tréboles. Muy bien. Y falta una. Date cuenta que tú no solo la elegiste sino que la firmaste de toda la baraja una carta. Bueno, aquí tengo as de tréboles y seis de picas elegidas por vosotros. Y solo queda una. Bueno, tu carta. Siete de corazones. Ahí está. Y no solo es un siete de corazones cualquiera sino que es tus siete corazones firmado. Compruébalo. Ahí está. Y aquí termina. Como veis, pues una versión muy práctica porque todo lo que necesita lo lleva en un sobre. Y además de todas las versiones que llevamos haciendo ya un repaso y que habéis visto en su ejecución, podéis tratar de intuir cómo se resuelve. Por lo tanto, súper práctica, con una visibilidad muy buena. La única cosa que me sigue chirriando es la elección de tres cartas y una sola firmada. No sé. La verdad es que supongo que en el momento, como siempre, lo tiene todo súper encajado todo y no me chirría. Pero sí que es cierto que yo a la hora de buscar una versión o tratar de hacer la mía y que tenga tres elecciones porque esto facilita la vida interna, pues me choca bastante el hecho de que solo se firme una. Bueno, yo no sé. La verdad es que no sé darle un enunciado, no sé justificarlo y por lo tanto, pues trato de evitar el uso de más predicciones y solo usar una carta como en el juego de la libreta, que si no la habéis visto, por cierto, os lo dejo por aquí. Sí. Como veis, en la mayoría de las versiones, además de la carta elegida, siempre hay dos cartas. En la de hemos visto la de John Carey, en el último vídeo, la de Emsley, en fin, en muchas de ellas se emplean estas dos cartas porque sirven para la vida interna. Claro, si esto me obliga a estar supeditado a la trampa, pues ya sabéis que es algo que me chirría, que también lo expliqué en algunas de las versiones de Wildcard, que también os dejo por aquí el enlace y en la caja de descripción, que todo lo que la vida interna me obligue a externalizarlo, pues ya me fastidia. Y entonces, bueno, la versión que trate de sacar, pues es una versión que solo hay una carta en una libreta que, por supuesto, necesita algunas mejoras. Algunos de vosotros ya me escribisteis para decirme qué opiniones o cómo creéis que se podría resolver. Las tengo en cuenta, pero sí que es cierto que a nivel práctico, y creo que aquí es lo que pierde el hecho de ejecutar una versión en un vídeo, es que, claro, la trampa que hago en la libreta, pues obviamente en vídeo es mucho más descarada porque no tengo la posibilidad de atrapar la atención de una manera mucho más fuerte, mucho más vivida que si estuviésemos en persona, ¿no? Obviamente. Así que nada, si no habéis visto esta versión de Elder, pues esperar a que actúe en algún momento y poder verla porque seguramente no está en ningún sitio grabada, que yo sepa, ni explicada en ningún otro lado y, bueno, es realmente bonita de ver y la verdad es que a mí me encantó y, por supuesto, me sirvió, fue la aliciente que me sirvió para ponerme a estudiar este juego y sacarme la propia versión. Así que con esto concluiríamos esta saga de vídeos. Tenéis la lista de reproducción también en la caja de descripción, pues si lo queréis ver entero y no la habéis ido siguiendo en el momento que hemos ido publicando. Espero que os sirva también de aliciente para buscar vuestra propia versión y, por supuesto, dejadme los comentarios, enviadme también mensajes a través de la página web o en las redes sociales si realmente os ponéis a ello y yo estoy encantado de ver esas versiones y seguir comentando y charlando de ideas. Así que nada, nos vemos la próxima semana ya con otro tema.